Bueno, y de Palermo, del Planetario, y de este cumple de 15, nos vamos a Europa. Una Europa que vuelve a estar en estado de alerta desde el Reino Unido, obviamente pasando por Francia, que ya implementó toques de queda, como algunas regiones de Italia. Y misma situación pasa en España, donde hay un estado de alarma que se prolongaría potencialmente hasta el 7 de mayo con una gran cantidad de infectados diarios. Estamos en comunicación directa desde Madrid con la amiga Luz Fernández. Luz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Noches allá. ¿Qué tal, Luis? Encantada. Noches, noches. ¿Qué tal? Encantada de saludaros otra vez. ¿Cómo va? ¿En qué situación está España hoy, Luz? Pues, en una bastante complicada, porque aquí tanto este fin de semana como el fin de semana que viene teníamos puentes aquí en Madrid. Fin de semana largo. Y la Comunidad de Madrid decidió no permitir la salida de la comunidad. Lo cierto es que la mayoría del país ha tomado esa misma determinación y además ahora mismo ya tenemos toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. O sea, no puedes estar en la calle bajo ningún contacto. Hablábamos, ayer veíamos más de 25.000 casos en una segunda ola que está asustando mucho a España y a los países vecinos, a toda la comunidad económica. O sea, no se habla todavía de la vuelta a una cuarentena estricta, ¿no? No, en principio no se está valorando formalmente, pero tal y como vamos yo no lo descartaría, sinceramente, porque no hemos conseguido... Ahora os voy a ir enseñando. Hoy, el día de hoy, estoy bajando por la calle Jorge Juan porque quiero que veáis un poco lo que está pasando con la vida social. Esta calle, vamos a recorrer el trayecto desde Velázquez hasta Serrano, que está plagado de restaurantes muy lindos y tanto en el interior como en las terrazas, por ahí lo vais viendo, pues están a tope. Se respetan las distancias de seguridad, pero hay una cantidad importante de gente y de tráfico, de coches y todo. Se ve mucha vidilla porque la gente contaba con poder salir de este puente de la ciudad. Como no se puede, pues nos tiramos todos a las calles. Ya sabéis cómo somos. Seguro, Luz. En algún momento, cuando puedas técnicamente, no sé qué limitaciones tenés, si podés dar vuelta la lente de la cámara para ver la calle. Estás hablando del centro más bonito de Madrid y la calle Serrano es la avenida más espectacular con las grandes tiendas. Y también en Noche de Halloween, donde vi que hubo muchas celebraciones, incluso en tu restaurante allí en el Mercado de la Paz. Sí, claro, por supuesto. Porque, como sabes, en México tenemos una forma muy interesante de celebrar la muerte con alegría y recordando con amor a nuestros muertos. Entonces, siempre la muerte es un motivo de celebración. Que debe ser de las pocas culturas que lo vive de esa manera. Porque normalmente ya sabes que en Europa tenemos como este hábito de hacer de la muerte una gran tragedia, cuando en realidad es el paso a otra etapa y es lo más natural. La muerte es lo único que tenemos garantizado en esta vida, en realidad. ¿Cómo está la mortalidad en España respecto de lo que fue la primera ola, Luz? No, en realidad está muchísimo más bajo. Lo que está muy claro es que ya ha habido una curva de aprendizaje de qué hacer con el virus. Evidentemente no tenemos todavía ninguna solución definitiva, pero está claro que ya se sabe mejor cómo tratar, la gente ya está un poquito más preparada, los médicos están un poco más preparados. ¿Y a qué atribuyen el rebrote? ¿A qué lo atribuyen? Porque en algún momento se habló de los encuentros de la gente más joven, que ya llegaba el verano y empezaban a hacer reuniones sociales más grandes. También se habló de las vacaciones, se habla del hartazgo de un año larguísimo y con muchas restricciones. ¿A qué le atribuyen la responsabilidad de esta segunda ola? Mira, nadie se atreve muy bien a pronunciarse al respecto, pero yo por lo que he visto, te puedo garantizar que es porque no se están respetando las medidas de seguridad de muchas zonas, ¿sabes? O sea, la gente se está reuniendo en muchas casas o la gente queda en los parques, o sea, ya no solamente en los restaurantes, sino que en general nosotros somos muy callejeros y muy giesteros. Y el verano estuvo bien, pero es cierto que se nos fue de las manos bastante. Como habíamos venido después de la restricción de libertad y aquí no estamos, bueno, sabéis que los latinos somos un poco rebeldes, yo creo que se nos fue bastante de las manos en ese sentido, ¿no? Que socialmente al final nosotros seguimos juntándonos, entonces por ahí creo que es el problema. Ahora hay 32 localidades, Luz, de Madrid, 32 barrios que iban a ser cerrados perimetralmente, que esto generó primero mucha polémica y mucha resistencia. Hoy por hoy, ¿cómo se aplica eso? Hoy se está llevando con más normalidad. Los primeros barrios que fueron confinados protestaban mucho, porque casualmente eran los barrios de la zona sur de Madrid, que son zonas de clase trabajadora. Que el problema no es que sea clase trabajadora, el problema es que es gente que utiliza el transporte público, que es algo de lo que tampoco se ha gestionado bien, porque sigue habiendo grandes aglomeraciones. Y por otro lado, es gente que eventualmente vive, en un mismo departamento vive mucha gente, con lo cual el foco de infección se convierte en algo exponencial. ¿Me explicó? Entonces, por ahí es un tema. Lo vamos a seguir de cerca, Luz, lo que está pasando en España y en toda Europa, continente que ya atravesó el verano y las vacaciones, y ahora está recibiendo esta segunda ola de COVID. Muchísimas gracias siempre por tus coberturas, Luz. Gracias a vosotros. Un placer, cuando queráis. Beso grande. Desde España, desde Madrid, y con este rebrote del epidemia, mientras que hay una cuenta regresiva hacia la vacuna. Recordá que extraoficialmente se habla de la segunda quincena de diciembre como el momento para empezar a vacunar. En nuestro país, con una de tres vacunas, la que ya pasó la instancia 3, AstraZeneca puede ser, puede ser una China, puede ser la de Rusia también, que ahora está pidiendo justamente un espacio dentro del enorme arco internacional para inmunizar artificialmente a la población.